Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Investigaciones que importan. Vamos a estar hablando hoy sobre un tema que nos preguntan muchos. Puedo consultar a un quiropráctico para que me ayude a aliviar los síntomas de asma. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Los quiroprácticos consideran un enfoque no invasivo y sin medicamentos que aborda la causa subyacente y mejora la función general de tu cuerpo. Entonces, alineando la columna correctamente, los quiroprácticos reducen la inflamación y mejoran la función de pulmones a través del sistema nervioso, facilitando la respiración. Además, los ajustes de columna se emplean con ejercicios de respiración para fortalecer la capacidad pulmonar y controlar la ansiedad. Aunque la quiropráctica no cura el asma, puede reducir la frecuencia de los síntomas o ataques de asma, disminución de la dependencia de medicamentos y mejora la calidad de vida diaria del paciente. Alternative Health Center ofrece planes de tratamientos personalizados para abordar el asma y otras dolencias. Así que puedes comunicarte con nosotros después de haber visto este video si consideras que podemos ayudarte con este tipo de problemas.